Si hay tanto influencia y recomendados suplementos de magnesio en las redes, ¿por qué será mala idea consumir cualquiera? ¿Realmente necesito comenzar a consumir suplementos de magnesio? ¿No puedo consumir esto directamente en mis alimentos? ¿Qué debo saber? Sí, sí voy a comenzar a comprar este tipo de suplementos. Hola, soy Cinta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! El magnesio es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas que suceden en tu cuerpo. Ayuda a mantener una función nerviosa y muscular normal, a ajustar los niveles de glucosa en sangre, favorece la salud del sistema inmunitario, mantiene constantes los latidos de tu corazón y contribuye a la fuerza de tus huesos. Es indispensable tanto para la producción de energía en tus células como para la síntesis de proteínas. El cuerpo de una persona adulta promedio podría contener aproximadamente 25 gramos de magnesio. Entre el 50 y el 60% de estos gramos se van a los huesos, un 35 a 40% se va a los músculos y tejidos blandos y solo cerca del 1% se va a la sangre. El equilibrio interno de magnesio está controlado en gran medida por el riñón, que normalmente excreta unos 120 miligramos de magnesio en la orina cada día. Esta excreción urinaria se reduce cuando tienes un nivel de ingesta de magnesio baja. ¿Cuánto magnesio se supone que deberíamos consumir en un día? Esta es la ingesta diaria recomendada de magnesio según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Distintas fuentes estiman diferentes niveles de deficiencia que puede tener la población de magnesio. En este artículo, por ejemplo, que es de los que presenta datos más conservadores, se estima que entre el 27 y 29% de la población en países de primer mundo occidentales, se consume menos magnesio en la dieta diaria de lo que se necesita. Algunos de los síntomas asociados con una deficiencia de magnesio son espasmos, temblores, calambres musculares, trastornos mentales, osteoporosis, fatiga, debilidad muscular, hipertensión, asma o ritmo cardíaco irregular. También hay estudios que refieren que los grupos que posiblemente sean más vulnerables a una deficiencia de magnesio incluyen personas con enfermedades gastrointestinales. Esto incluye a individuos con diarrea crónica, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o algún tipo de bypass intestinal. Personas con diabetes tipo 2, personas con dependencia al alcohol y adultos mayores, en virtud de que la absorción del magnesio parece disminuir con la edad y al mismo tiempo aumenta su excreción. También existen medicamentos que alteran la capacidad de absorber el magnesio en el cuerpo. Sí hay reportes de personas con deficiencias serias de magnesio que terminan incluso en la unidad de cuidados intensivos. Sobre todo precisamente hablando de pacientes con problemas de salud como los que te acabo de mencionar. Cabe aclarar que también existen riesgos si se consume un exceso de magnesio. A esto se le llama toxicidad por magnesio y puede incluir síntomas como hipotensión, náuseas, vómitos, rubor facial, retención de orina, híleo, depresión y letargo antes de progresar a una debilidad muscular, dificultad respiratoria, hipotensión extrema, latidos irregulares y hasta paros cardíacos. El riesgo de toxicidad por magnesio aumenta en personas con deterioro de la función renal. Si no quiero consumir suplementos, ¿qué alimentos son ricos en magnesio? Desafortunadamente debo aclarar que hay estudios que sugieren que la absorción del magnesio en nuestros intestinos puede ir de un 30 al 50%. Eso significa que si quieres cumplir con el requerimiento considerando las porciones y porcentajes que te voy a dar, potencialmente necesitarías cubrir dos o tres veces el 100% todos los días. En esta lista se incluye la porción base y el aproximado del porcentaje de ingesta diaria que podría corresponder si tomas 420 miligramos de magnesio como el 100%, 100 gramos de almendras 64%, 100 gramos de cacahuates 50%, una taza de semillas de calabaza 40%, una taza de espinacas 37%, distintas leguminosas son ricas en magnesio, por ejemplo una taza de frijoles negros aporta 29%, 28 gramos de castañas 20% y otras nueces son también ricas en magnesio, una taza de trigo sarraceno cocido 20%, 28 gramos de chocolate oscuro 15%, 100 gramos de quinoa 15%, un aguacate tamaño intermedio 14%, 100 gramos de edamame 14%, 100 gramos de salmón 7%, factores adicionales que influyen en una posible ingesta insuficiente de magnesio. Habrás notado que casi todo lo que listé es de origen vegetal. El magnesio es un elemento esencial en las moléculas de clorofila en las plantas. Diversos estudios sugieren que los suelos sometidos a cultivos intensivos no están reponiendo el magnesio en la tierra, eso significa que cada vez las plantas tienen menos magnesio. Al parecer se ha dado más importancia a los fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio. Estudios como este además sugieren que varios factores asociados con el cambio climático como la escasez de agua, las inundaciones, mayor disponibilidad del CO2 y mayor temperatura afectan directamente la nutrición y fisiología de las plantas. La acidez del suelo que provoca el aumento de CO2 se asocia particularmente con pérdidas significativas de magnesio en la tierra de cultivo. También hay procesos que nosotros realizamos en los alimentos que pueden reducir la disponibilidad del magnesio en nuestra dieta. Por ejemplo, en este estudio viejito se comparó la pérdida de magnesio en fenogreco y espinaca. Se comparó después de freír, hervir, escaldar, calentar en microondas, secar en horno y secar al vacío. De acuerdo con sus resultados, el método que mayor pérdida de magnesio provocó fue freír los alimentos y los procesos menos nocivos fueron el hervor y el secado al vacío. ¿Cómo sabemos los riesgos que se asocian con la deficiencia de magnesio? Para empezar, es difícil medir cuánto magnesio contiene realmente nuestro cuerpo ya que, como decíamos antes, sólo menos del 1% del magnesio que contiene nuestro cuerpo está en la sangre, que es donde típicamente se puede medir en el laboratorio. Se dice que en la sangre las concentraciones normales de magnesio van entre 0.75 y 0.95 milimoles por litro. Debajo de esos niveles de concentración, se considera que tenemos una deficiencia de magnesio. Pero lo que interpreto es que algunos autores consideran que este no es un métrico absoluto. En cualquier caso, sí parece haber evidencia que sugiere que la deficiencia de magnesio se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, al menos en pacientes con problemas crónicos renales y aquellos con una enfermedad renal terminal. También hay algunos estudios que sugieren una relación entre bajas concentraciones de magnesio en sangre y depresión. Hay investigadores que para sus estudios científicos, en lugar de medir únicamente este magnesio en sangre en el laboratorio, utilizan este otro métrico. Para su puntuación, se toman en cuenta ciertos factores que pueden reducir la absorción de magnesio, como la ingesta de alcohol, la frecuencia de uso de ciertos medicamentos como los antiácidos, si hay conocimiento de problemas renales o el consumo de diuréticos. En estos estudios, se analiza si hay una correlación entre la probabilidad de no absorber suficiente magnesio del que se ingiere con problemas de salud. Hasta ahora, se considera que este métrico puede asociarse con problemas cardiovasculares y un riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si decidieras comenzar a tomar suplementos de magnesio, ¿hay alguno que sea menos recomendado que otro? En principio, como he dicho en otros videos, lo ideal es ingerir los nutrientes directamente de los alimentos. Luego está el tema de que es difícil elegir un suplemento que efectivamente contenga lo que promete porque, como no son medicamentos, no pasan por la aprobación por ejemplo de la FDA. Aún así, me puse a revisar qué me atrevería yo a probar y eso te lo digo enseguida. Pero primero, debo aclarar que el magnesio no es una vitamina, es un mineral que consumimos dentro de algún compuesto. Hay compuestos que nuestro cuerpo absorbe mejor y otros que no. Los que no parecen ser precisamente ideales si queremos aumentar nuestras reservas de magnesio son principalmente óxidos e hidróxidos como la leche de magnesia y la razón es que estos compuestos funcionan como laxantes. El carbonato de magnesio se utiliza como antiácido y tampoco parece que se absorba muy bien. Por el lado de las sales que potencialmente podría ser útil probar después de que lo discutas con tu profesional médico de confianza, como siempre te digo, considera que hay otros minerales y compuestos que si ingieres al mismo tiempo que el magnesio pueden dificultar su absorción. Así que también vale la pena que preguntes si este suplemento específico que quieres probar se recomienda que lo tomes en ayunas. Los compuestos que encontré que aparentemente se absorben mejor, debo aclarar que se probaron en ratitas y son el acetiltaurato de magnesio y el malato de magnesio. De hecho este parece haberles reducido la ansiedad. Y hablando de eso, en este estudio se analizó si el magnesio podría tener efectos contra la ansiedad y depresión. Se administró a los voluntarios humanos 300 miligramos de lactato de magnesio dihidratado junto con 30 miligramos de vitamina B6 al día o bien solo el lactato de magnesio. Después de ocho semanas sí se encontró una mejoría en ambos problemas con ambos tipos de suplementación. Por otro lado, hay estudios que han evaluado si los suplementos de magnesio realmente ayudan con el insomnio. Este artículo, que revisa varios estudios desde el punto de vista estadístico, concluye que la gente lograba dormir unos 17 minutos más rápido pero no se podría afirmar esta validez del resultado de manera muy contundente. En este análisis se encontró que la suplementación con citrato, carbonato u óxido de magnesio pueden tener beneficios en la densidad mineral ósea y en la reducción del riesgo de fracturas. Repito que, aparentemente, ni el carbonato ni el óxido de magnesio se absorben tan bien y además pueden ser laxantes. En este pequeño estudio se probó con la ingesta diaria de un comprimido de 250 miligramos que contenía una mezcla de óxido gluconato y lactato de magnesio por tres meses. Presumiblemente, mejoraron los indicadores del control de sangre en los pacientes de diabetes tipo 2. De igual manera, este otro estudio pequeño sugiere que el orotato de magnesio reduce la resistencia a la insulina. ¡Ojo! Cuando digo que son estudios pequeños, lo que quiero decir es que, aunque hay indicios del resultado que se sugiere, deberíamos esperar a que haya más experimentación. Hay estudios que se realizaron con ratitas donde se encontraron posibles ventajas del uso del taurato de magnesio en casos de hipertensión. Cabe aclarar que nosotros no somos ratitas. Finalmente, estuve buscando distintos suplementos a ver si coincidían con contener algunos de estos compuestos que te acabo de decir y si había alguna certificación que respaldara que efectivamente traen lo que dice que trae. Este creo que lo venden en cierta tiendota que no es accesible a todo el mundo. No es que te lo esté recomendado explícitamente, nada más es para que te des una idea. También hay páginas como esta donde algunas personas especializadas revisan y recomiendan ciertos productos. Puede ser útil que las revises. Recuerda, como dije antes, que sí existe el riesgo de toxicidad al magnesio así que revisa la dosificación con tu médico. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a que veas este otro video sobre cómo reducir el riesgo de aterosclerosis. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.